Bienvenidos, bienvenidos con Shalom a un nuevo episodio de Aguas de la Roca. Este podcast en el que intento, no importa cuán seco y cuán árido se vea el terreno que tengo para trabajar, en el que intento exprimir agua, agua que da vida del terreno que sea, de la materia prima que sea. Hay que sacar vida. Quiero comentarles algo que tiene lugar en mi vida. Todos los días, a eso de las ocho y media de la mañana, a veces esto ocurre más tarde y genera una nueva distorsión y de eso quiero contarles en otro momento. Pero todos los días, a eso de las ocho y media de la mañana, ella se para frente a una pantalla y en esa pantalla hay un señor vestido medio gracioso y cinco o seis personas detrás de él y él hace una rutina de gimnasia mirando a la cámara y ellos la repitan detrás de él y ese señor transmite a las ocho y media de la mañana al mismo tiempo por Zoom y por un canal de televisión y hay mucha gente haciendo gimnasia con él en Zoom donde se ven los unos a los otros y aparecen en una misma pantalla un montón de gente en distintos lugares haciendo la rutina de gimnasia de Abre y también por televisión que es donde ella suele ponerlo y verlo pero en la pantalla de una computadora y entonces ella ya está de zapatos deportivos y de vestimenta deportiva y tiene diez minutos de una rutina de gimnasia que Abre está haciendo en ese mismo momento frente a una cámara y ella la hace copiando los movimientos de Abre y yo y yo acá estoy sentado mirando y de repente noto cambio mi ángulo yo estaba a espaldas de la de la computadora y mirándola a ella todo el tiempo y de repente me corrí hacia un costado cosa de poder ver al mismo tiempo los movimientos de ella y lo que ocurre en la computadora no voy a poder prestarle atención a ambas cosas exacto en el instante pero voy a poder pendular rápidamente entre las dos sin duda y entonces claro claro advertí algo que era era bastante adivinable advertí que los movimientos de ella son muy 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 parecidos a los que Abre y hace en la pantalla pero no son iguales y entonces me pregunté ¿cómo se le ocurren a Abre justo esos movimientos para esa rutina con diferencias de un día a otro etcétera y se me ocurrió que que perfectamente podía ocurrir que Abre cuando está haciendo esto frente a las cámaras en realidad además de estar frente a las cámaras puede que Abre está frente a una pantalla gigante y en esa pantalla gigante todos los días a las ocho y media de Abre que son como ocho o diez o doce horas menos para él un joven en Oklahoma se para frente a una cámara y hace una rutina de gimnasia y la transmite en vivo por Instagram y todos los días eventualmente este joven de Oklahoma hace una rutina cuando para él debe ser temprano en la noche y él hace una rutina que la hace temprano en su noche y la transmite en vivo por Instagram o alguna otra cosa parecida y lo que ocurre es que Abre y que donde él está a esa misma hora es de mañana de algún modo copia los movimientos de este muchacho de Oklahoma pero no los puede copiar de modo exacto por un lado porque este muchacho de Oklahoma es un jovencito que puede que tenga veinte años y todavía no parece tener una sexualidad claramente definida y entonces tiene su movimiento tiene algo de viril pero también tiene un algo mucho de femenino y Abre en cambio es un señor es un señor claramente definido y mayor de edad y con cabellos canos entonces obviamente no va a poder hacer exactamente no le van a salir los mismos movimientos a Abre que los que le salen a este muchacho de Oklahoma pero hay otra razón y es que Abre está en la mañana temprana son las ocho y media de la mañana uno no hace los mismos movimientos uno no vibra con las mismas vibraciones a las ocho y media de la mañana que temprano en la noche de modo que de alguna manera Abre está viendo a este muchacho de Oklahoma que está haciendo su gimnasia nocturna y él logra transmitir una gimnasia diurna que que le sale copiando la gimnasia nocturna del otro y ella acá frente a mí de algún modo le imprime le imprime su femineidad le imprime su propio estilo de movimiento y no hace los mismos movimientos de Abre hace hace sus movimientos que se parecen mucho a los de Abre pero yo podría podría distinguirlos con tanta facilidad uno del otro en esos mismos movimientos que hacen moviendo tan distintos sus cuerpos ahora claro yo pensé entonces me pasó que pensé que ¿por qué este muchacho de Oklahoma estaría haciendo a esa hora una rutina de gimnasia una rutina de gimnasia frente a una cámara en vivo de una red social y eso llega a Abre y todo eso pero ¿por qué este muchacho de Oklahoma que vi de inmediato que tiene algún conflicto de índole sexual pero caramba si me lo trato de imaginar muy fuerte lo veo deleitado en lo que hace y claro y lo veo lo veo deleitado en lo que hace y entonces me doy cuenta que tiene un pequeño audífono bluetooth de color blanco en uno de sus oídos y y obviamente está escuchando algo por ahí y lo veo moverse y lo veo moverse y como prestando atención ¿vieron cuando cuando así se tiran los ojos como para arriba y y estás prestando atención a algo que estás oyendo y lo veo a él haciendo eso lo veo a él con un deleite impresionante haciendo su rutina de gimnasia siguiendo como instrucciones que que alguien le da no en imagen sino solamente en voz y que le llegan a ese audífono bluetooth que tiene en su oreja y entonces me imagino y me doy cuenta claro lógico a esa hora seguramente es cuando cuando una cronista cansada y que quiere traer un poco de esperanza y de alegría a su escaso vecindario en Alaska en pleno invierno y quiere ayudarlos a sentirse mejor y está sentada en un estudio de radio solitario ella de un lado del vidrio el operador del otro lado y está sentada allí y tiene entre sus manos un libro un libro que escribió un doctor algo de bendita memoria que murió 30 años antes o 40 en un accidente muy desgraciado pobre doctor que en paz descanse y escribió un libro proponiendo para para climas como el de Alaska donde él también vivía proponiendo las series de movimientos físicos los movimientos de cuerpo que conviene a la gente hacer a diario para mantener un estado de buena salud en general y con ese clima de Alaska en particular y con el tipo de alimentación que les era accesible y todo eso entonces él escribió un libro y claro ese libro no está escrito en lenguaje de hip hop está escrito en lenguaje de libro y explica por ejemplo qué movimiento hacer con con el cuello para para lograr ayudar a a que se despeje la voz a ayudar a que se despejen las vías respiratorias y de qué modo respirar si 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 sentimos muy pesado el pecho y cosas así y entonces el libro explica eso e indica da 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 indicios del tipo de movimiento y yo me doy cuenta entonces que qué cosa impresionante porque el doctor de bendita memoria que 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 murió hace como 30 años escribió este libro aún antes cuando había tan pocos modos de comunicación y acceso a tan pocas mercaderías probablemente en Alaska este médico este médico escribió un libro pensado que que requiere una lectura serena para y que ayuda a quien vive en Alaska en esos climas tremendos y sobre todo con el tipo de alimentación que era la única posible seguramente cuando el doctor de bendita memoria escribió el libro para quien para quien vive así ese libro le enseña cómo mantenerse sano cómo curarse cómo curar a otros y cómo enseñarle a otros a ser sanos porque trae no sólo los tratamientos trae las bases del pensamiento y del diagnóstico etcétera entonces claro la cronista cansada sabe que muy poca gente está con fuerza y con ánimo para sentarse a leer un libro y encima de eso ve a conseguir muchos ejemplares de ese libro de modo que se sienta frente al micrófono y les lee a la gente lo que dice el médico pero trata de leerlo claro no de modo que la gente se le duerma o trate inútilmente de cambiar de estación como si hubiera otra disponible no no trata de leerlo de modo de animar a la gente a de verdad a hacer cosas entonces las explicaciones sesudas y profundas del médico no las pasa por alto pero las lee rapidito las sintetiza y les trata de imprimir un tono jovial pero las instrucciones propiamente dichas no ahí se esmera se esmera y pone toda su dedicación y todas sus ganas y dice ahora gira como de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante tu hombro izquierdo y así les va diciendo uno y otro movimiento y en el medio cuela las explicaciones del médico por si alguien se interesa en particular y después quiere preguntarle entonces ella capaz que le hace una fotocopia de la página pero se esmera en eso y este muchacho este muchacho de Oklahoma pobrecito él en realidad todo su entorno social y todo el modo de ser que fue desarrollando a lo largo de su pubertad y su adolescencia parecieran pintarlo como con inclinaciones amorosas para su propio sexo y nada más aunque no ha tenido ninguna experiencia de ese tipo pero está como tratando de hacer paz con esa idea y le pasó hace algún tiempo hace algún tiempo le pasó que sintonizó una emisora de radio de Alaska y escuchó a una cronista cansada que con voz muy dulce y poniendo ardor poniendo vida en las palabras que dice lee instrucciones para una rutina de gimnasia que claro él no tiene claro todavía que es una rutina de gimnasia pensada para quienes viven en Alaska con ese clima y todo eso pero y a él lo que le fascina es la voz de ella y el modo en que ella modula lo que dice y el tono el tono el tono que engendra entusiasmo en que da las instrucciones que da y todo eso todo eso le parece fascinante y le hace dudar porque porque poquito a poco siente que se enamora de esa voz y se enamora de quien quiera que sea que está detrás de esa voz de modo que él nunca se pierde ese ratito ese ratito a cada tardecita de él en que ella sentada frente a un micrófono en Alaska lee de un libro tratando de poner vida en los textos que lee y entonces él escucha en su en su bluetooth en su audífono lo que ella va diciendo e interpreta en sus movimientos en sus movimientos de muchacha de Oklahoma haciendo una rutina de gimnasia de noche porque le enamora la voz de quien está dándole las instrucciones y él hace eso y entonces se da cuenta que le sale le sale con gracia y entonces quiere compartirlo y lo comparte por Instagram Live y mientras él lo comparte su rutina nocturna siguiendo las instrucciones de la cronista cansada de Alaska que ella las lee del libro que el médico de bendita memoria escribió hace muchísimo tiempo específicamente para la gente de Alaska entonces acá en Israel al mismo tiempo Abri está viendo eventualmente ese Instagram Live en una pantalla gigante y él de alguna manera que tiene unos 30 años más que nuestro muchacho de Oklahoma y una cultura tan distinta y una imagen tan distinta y está haciendo gimnasia de mañana entonces Abri copia copia a su modo lo que lo que está haciendo el muchacho de Oklahoma que sigue las instrucciones de la cronista de Alaska que está leyendo en el libro del médico de bendita memoria de tantos años atrás y y entonces ella aquí ella ella aquí frente a mí hace sus propios movimientos que son idénticos a los de Abri pero completamente distintos con una gracia infinita y yo que me senté acá a mirar lo que ella hace y tratar de pensar en imitarla de repente me di cuenta que el paso siguiente es esta historia que yo te estoy contando que ya en realidad lo que ella hace aquí frente mío no tiene no tiene mucho que ver con lo que el médico de bendita memoria contó alguna vez tiene que ver con una inspiración que empezó ahí y que fue causando ecos y ecos de ecos y ecos de ecos hasta que llegó a ella a modo de movimientos que son solo de ella aquí en la cocina de casa y que llegó enseguida entonces al paso siguiente de traducción yo también me estoy entrenando esta mañana y no lo estoy haciendo con movimientos del cuerpo sino con genuflexiones del alma compartiendo contigo esta historia que empieza tan lejos y que de pronto habla de todos nosotros todo el tiempo y pone una vibra muy especial en el corazón gracias por acompañarme hasta aquí si te es grato por favor si te es grato lo que comparto contigo suscríbete a este contenido y a nuestros contenidos en cualquiera de las plataformas todas las instrucciones y links están acá abajo en la descripción de todos modos si buscas mi nombre Daniel Hinnerman en todas las plataformas vas a ver los distintos contenidos que tenemos por todas partes y si están tus posibilidades ayudanos a seguir adelante en patreon.com barra Daniel Hinnerman por la cifra que a ti te quede cómoda y además de estar ayudándonos vas a estar formando parte del selecto grupo del selecto club de aquellos que tienen mi atención prioritaria personal siempre que la necesito gracias por acompañarme hasta aquí nuevamente estamos en aguas de la roca shalom y y y y y y y y y Gracias.